La plata perdida en el apartamento de Laura Sarabia era de Petro. Un testigo que habló con el fallecido Oscar Dávila le dijo a Semana que 5 maletas y 3.000 millones de pesos extraviados eran del presidente Gustavo Petro. El caso de la muerte del teniente coronel Oscar Dávila sigue causando revuelo en el país. En la noche de este miércoles la revista Semana reveló que, según un testigo que habló con el fallecido coronel Oscar Dávila, coordinador de protección anticipada de la presidencia, el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia, el jefe de gabinete, era del presidente Petro. Según el relato de la fuente, cuyo nombre no fue revelado por semana, el monto perdido en la casa de Sarabia y que ocasionó la prueba de polígrafo hinchuzada de María Luis Mesa, quien fuera niñera de Sarabia, eran 5 maletas y 3.000 millones de pesos. Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido, dijo el testigo que habló con Dávila antes de su muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!